¿Qué te parece? Bien, bien. ¿Veis a Nick Rewards? No me jodas con eso, Pedro. ¿Está? No, no me jodas en serio. Bueno, chico. Ahora te dijo que viene tu chiquita. Hola, Peque. Oye, vos también estás angustiado. No contesto la guerra nuclear. ¿Qué cosa? Sí, qué zarpado. Qué guacho. ¿Por qué hacen una cosa así? Ahora va a estar todo bien, ¿no? O me decís que va a estar todo bien. Sí, va a estar todo bien, seguro. ¿Vos estás enojado? ¿Vos estás...? ¡Ya te contestame algo, por favor! ¡Te siento contención! ¿Vos no me hablás por lo de...? Ah, no, pero yo te juro que no te quise esperar fuera de ellos, te lo juro. ¿No me hablás por eso o por otra cosa, pues? No entiendo. Papi, me atoraste. Vamos, vamos a tomar agua. Perdón. Ay.